Yo soy Puchi, el perro rockero. Hola, soy Troy McClure. Quizá me recuerden de dibujos animados como El Mono Navideño y El Mono Navideño Va al Campo. Tal vez no es espectacular, pero es un trabajo decente. ¿Cuánto cuesta el litro de leche? Veinte dólares. Doscientos canales y solo veo gatos. Lo que más necesita este país es más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! ¿Tiene alguna evidencia o no? Bueno, tenemos muchos supuestos y conjeturas. Todo eso es un tipo de evidencias. Diciendo una palabra triple, tengo noventa. Creo que mi suerte empieza a cambiar. Solo soy un yo sin un tú. Grabación para las citas de NET. Servicio de correo. ¡Hoy ya! ¡Cortero! La maestra Cravapul y el profesor Esquillar estaban haciendo en el armario bebés y yo vi a uno de los bebés. Me estaba viendo él. ¿El bebé te vio? Sara, comuníqueme con la chundia. Gracias, Sara. ¿Qué personajes populares de los Simpsons han muerto últimamente? ¿Qué personajes populares de los Simpsons han muerto últimamente? Si dijo en C.A. Sangrantes Murphy y el Dr. Morgan Monroe se equivocó, nunca fueron populares. Sí, los Simpsons han cambiado mucho desde que un viejo ebrio creó humanos de bocetos animales para pagar deudas. Y quién sabe qué aventuras tendrán de aquí hasta que el programa deje de ser redituable. Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos! ¡Escenas de desnudos! ¡Escenas de desnudos! ¡Betida en el mundo! ¡No puedo decirlo! ¡Oh, shík, shík, shík! ¡Antibióticos! ¡Liruela! ¡Disteria! ¡Difoidea! ¡Bulmonía rockera! ¡Influenza boogie-boogie! No, no Un momento La respiración se me aclara El asma desaparece El acné se ve igual Pero el asma desaparece Y ahora las condiciones del tiempo en la montaña Pico de la Viuda Recibamos la información de Pastel Está lleno de nieve, veo todo blanco ¿Condiciones para los esquiadores? Auxilio, auxilio, nos esquiamos con la montaña ¡Díganle a mi esposo! ¡Ja, ja! ¡Buen chiste, eh! Prisionero 24-601 ¡Ja, ja, ja! Dios, usé estos dos años en una prisión de Bitcoin Y nunca querí volver a verla Todavía me queda El mundo es pequeño Así es, mucho, muy pequeño ¿Dónde quiere los corazones? En el piso No se ve muy limpio Usted cumple con su trabajo y ya Con nuestra inminente aniquilación el gobierno federal ha entrado en acción Vamos en vivo vía satélite al Congreso de los Estados Unidos Cámara de Representantes En tanto, esto es unánime Aprobamos la propuesta de evacuar la ciudad de Springfield En el gran estado de... ¡Momento! Quiero añadir un punto a la propuesta Trece millones de dólares para apoyar las artes pervertidas ¿Quién está a favor de la propuesta de Springfield con la enmienda de perversión? ¡No, no, no, no! ¡Tendecado! Lo dije antes y lo digo de nuevo La democracia simplemente no funciona Bien, en su carrera Un reportero se entera de cosas que por alguna razón No puede dar a conocer Pero como ya no importa nada Todos estos son homosexuales Toma eso, mamá Toma eso, papá ¿Quieren mandarme a un psiquiatra, no? ¡Tome esto, doctora Godínez!